¿Qué es el ejercicio fácil? Aunque veas este ejercicio fácil, el objetivo es simplemente Talón, planta, punta, talón, planta, punta, talón, planta, punta, talón, planta, punta, talón, planta, punta El objetivo es caminar de la forma correcta Durante 15 minutos para calentar Ok, vamos a hacer un uso de un bosu En este caso vamos a hacer escaleras, por llamarlo de alguna forma No, pero con el bosu arriba Para generar trabajo en los músculos de las piernas Y arriba Perfecto Y cambio de pierna 30 En cada pierna, dos veces Perfecto, ahora simplemente vamos a hacer apoyo Simplemente vamos a hacer apoyo Apoyo es el pie Sostienes Y flexionas un poco Estoy seguro que es de dificultad Es un ejercicio difícil Un poquito Sostiene Fuerza Y cambias con la otra pierna Vamos a hacer 4 sesiones Con cada pierna de 15 segundos cada una Ok, finalmente vamos a hacer saltos laterales El objetivo es dar la inestabilidad de la rodilla para trabajar la propriocepción Trata de bajar los músculos Salto al lado Y al otro lado Fuerte Excelente Vamos a hacer dos series de 15 Vamos a hacer dos series de 15 Dos veces, es decir 4 de 15 Es un ejercicio bastante complicado, bastante complejo Y no podía faltar sentadillas Podemos hacerlo de esta forma Donde tenemos cierta inestabilidad O podemos voltear el bus Así Ubícate Perfecto Y nos fuimos Unos 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 Unos